Gente, Sonic 2, pero versión Ultra Mega HD 4K a un millón de FPS. ¿Cómo? Hecho por fanáticos, y lo vamos a jugar, bebé. Vale, ¿puedo elegir personajes? Ah, ¿y los dos a la vez? Vale, esto me voy a elegir. Aquí estamos, primerísimo nivel, men, como en el Sonic 2. ¡Guau, qué guapo se ve, men, la versión HD! No me lo puedo creer, ya 16 no veron, pero mira qué guapo, miro para arriba y todo el rollo. ¡Guau, espectacular! Bonito el fondo, bonito yo. Y claro, ¿puedo hacer una rueda o no? ¡Sí! Por allá adelante hay un mono que nunca he podido matar sin que me pegue, men. Nunca en la vida, men. A ver si lo puedo matar. No, ¿siempre pasa algo? ¿Que el mono me pega o no sé qué sucede, men? Hermano, menos mal que creo en Willyrex, loco que me protege. Ahí está el mono otra vez. Pero mira, es que te lo digo desde que soy niño, que ese mono me ha hecho la guerra, men. Pero de verdad, en el juego siempre me elimina, men. No sé qué sucede con ese mono, men. Continuamos, me como este televisor muy ricolino. Y arriba solamente hay un secreto que los verdaderos fans de Sonic conocemos, tenemos el checkpoint en HD. ¡Perfecto! ¡Ah! Me como esto. ¡Ah! Pero puta, soy muy rápido, men. Me controlo, me lo como. Perfecto. Y ahí tengo la estrellita del Mario Bros. Pero si este juego no es Mario, cállate, estúpido, que es una broma. Hacemos la rueda, perfecto. ¿Y qué pasó? Ah, obviamente, esto lo tenía muy calculado. Ir para arriba, que también es como una sección muy buena. ¡Ah! Ruedito por acá. Bien loco se ve esto muy guapo, men. No, pero ¿por qué me hiciste retroceder, compañero? No importa, ¿alcanzo a subir? ¡Espectacular! Vamos por acá, pasamos el nivel. Quiero ver si es que tiene alguna pose de victoria. Como de cuando pasa el nivel, claramente ahí la hizo, pero me tapó el arbusto. ¡Ja, ja, ja, ja! Segundo nivel, amigo. Let's fucking, freaking, freaking wow, men. Vale. Por favor, no quiero ver a ningún mono. Yo me paso de largo los monos nomás, loco. Es que los monos me matan, men. Y eso me complica. Subimos por acá. Ah, no, pero calmado. Un secreto que solo los verdaderos fans de Sonic conocen. Ah, que te pueden meter por acá. Perfecto. ¿Me como esto? Otra ruedita más. Loco, me gustan las ruedas de estos juegos, men. Son como bien ahí piolas. Oh, y otra mecánica muy interesante también. No, muchas ruedas. Esto va de correr, amigo. Esto va mucho de correr. ¿Qué pasó acá? Me viene el Doctor Hombre Huevo a pelear o que eso sea. Ahí estamos, Doctor Hombre Huevo en HD, men. ¡Ja, ja! Es solamente pegarle en la cabeza, ¿cierto? O sea, bueno, de lo que me acuerdo era solamente hacerle así. Obviamente, si esto es como una copia fidedigna, claramente solamente hay que hacer eso. Así que, vale. Lo empezamos a eliminar poco a poco y lo destruimos. Se le salieron hasta las ruedas, men, al vehículo, men. Es que soy demasiado intrépido, men. Soy muy rebelde, men. Ahí se me escapa. Está bien, hay que se escape, men. Me como esto. Bien, y ahora sí que veo la pose de Victoria, perro. Bueno, y me voy a mover un poco así como para que no me tape absolutamente nada. Y, obviamente, me tapó una flor. ¡Vamos! Uy, se está oscureciendo. ¡Qué guapo! Ojo ahí. Eso no me acordaba que apareciera en el juego original, men. ¡Uh! Viene esta etapa, men, que tiene una música súper buena, men. ¡Muy buena, loco! Loco, ¿me dan unas ganas de bailar? Vale, mucho bailoteo. Sigo avanzando, entonces. Esta me acuerdo que tenía una parte, loco, que siempre perdía, men. Es que yo creo que perdía porque lo jugaba cuando era demasiado pequeño. A lo mejor si yo ahora es más fácil, pero no sé. Me pegó el agua. O sea, ¿a quién le pega un agua, pues, men? No tiene sentido, pues, men. O sea, si me hace daño el agua, obviamente es porque Sonic es otaku. Confirmadísimo que los verdaderos fans de Sonic sabemos que Sonic es otaku. De corazón, men. Es hidrofóbico, men. Vale, avanzamos por acá también. Muy bonito todo. Muy bonito el HD, men. Vale, creo que tengo que pisar eso y bajo, si no me equivoco. Aquí hay como un tubo loco. Vale, loco, yo me acuerdo, men. Esto baja, sí, sí, sí. Me acuerdo que la sección que no podía pasar tenía un cuadrado de esos, men. Puta, el agua, men. Pero, ¿por qué quién me manda a ver anime, men? Para que me dañe el agua, perro. Pasamos al primer nivel. Bien ahí, ahora sí que veo la cuestión de victoria, men. Eso, no, qué guapa, ¿eh? Tanto Sonic como colita y la pose impresionante. Este segundo nivel no me la gana ni por si acaso, vale. Uy, ¿esta es la parte difícil o no? No, 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 esta no era. Yo me acuerdo que era algo así, pero había como agua, men. Había como agüita de por medio, loco. Yo voy a llegar a esa parte y yo creo que voy a llorar, men. O el campo de fuerza, men. Creo que el campo de fuerza, ¿cierto? Creo que la burbuja solamente apareció en el Sonic 3. Bueno, pero no me quiero equivocar, wey. Más monedas para mí. Vale, me gusta Willyrex. Uh, bonito el paseo, men. Bonito el paseo, me gusta. Vale, aquí obviamente tengo que comerme la moneda. Y aquí rompo y puedo avanzar por los tubauris, ¿cierto? ¡Ah, tubauri, que soy perro! Súper rápido. Bien ahí, la velocidad máximo, poder ultrasonica. Y aquí, bueno, aquí era para la derecha. Yo creo que pude haber pasado directo para la derecha, pero bueno, no importa. Lo podemos arreglar aquí para abajo, súper bien. Ey, cuidadito, no te caigas, Sonic. Porque aquí, yo creo que puedes estirar la pata. Hay que tener muchísimo cuidado. Bien aquí, un poquito de habilidad y de skills. Saltamos a las otras, a las otras plataformas. Ojito, estoy hablando en plural y estoy un poco loco. Plural, no es plural, es plural. Porque estoy borracho. ¡Uy, esta era la parte que me acuerdo que no podía pasar cuando chico, men! Esta era, men. No, pero ahora me la paso la primera. Ojito conmigo, ojito conmigo, ojito conmigo. Que ahora soy mejor de cuando era pequeño. No, es que obviamente soy un mejor jugador ahora. Ahora soy un mejor jugador, men. No, pero mirá, ¿y quién te burlaste, Barney? Mirá, ¿y quién te burlaste? Mirá, ¿y quién te burlaste? ¡Me saqué la concha de la prima! No, ¿me salvé? No, no sé cómo pasé ahí, men. No sé cómo pasé ahí, pero fue milagrosamente que pasé como si nada hubiera pasado, men. No me lo puedo creer, perro. Ya, pero no importa, pasamos. ¡La puta, men! Ay, no. Viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí. No te caigas, no te caigas. Bien, bien, amigo, bien. Y aquí tenía que pelear contra el Dr. Huevo. Ay, esto está un poquito más... Vale, me morí. Oye, pero esa parte no era como me acordaba, men. ¡Pero la concha de la prima, Sonic! Vamos aquí otra vez, compá. Toma tú. No, pero no me tires agua. Soy muy otaku, men. No, no, no sirve. No sirvo aquí para pelear, men. No puede ser. No te caigas. Quédate aquí en el extremo, la concha de la lora. No, no, no te portes mal conmigo, Dr. Huevo. Tranquilo que me quedo aquí. Avanzo para acá. Creo que así se puede esquivar, ¿o no? No sé, no sé qué pasa. ¡Me caigo otra vez! ¡Ya! Y he perdido todas las vidas. Willyrex. Hemos llegado otra vez, compá. Toma, no. Vale, ahí estamos. Lo tengo dominado. Vale, toma tú. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Toma. Ey, te pego de nuevo. Bien ahí. No sé si pegarlo otra vez. Tengo miedo. Tengo miedo. Arráncate, Sonic. No, pero loco, este enemigo está súper difícil, men. ¡Lo maté! ¡Vamos! Let's go. Soy el mejor jugador de Sonic. De la tierra. Y liberamos a los animales estúpidos. No, muy buen juego, men. ¡Espectacular! Siguiente nivel, amigo. Oye, pero ¿qué pasó? ¿No venía después un nivel de agua? Creo que se llamaba Aquatic Zone, Aquatic Ruin. Me tiró al tiro para Hill Zone, Hill Top, algo así, men. Va, qué raro. O a lo mejor este juego todavía no tiene todos los niveles. También puede ser eso, men. A lo mejor. ¡Uh! Parece que sí. Bueno, igual seguimos porque este nivel es muy bueno. Y la música, men. ¡Oh! La música muy buena igual, men. Vale, yo me acordaba de esto también. Espectacular. Solamente los verdaderos fans de Sonic conocemos este secreto, obviamente. Porque como yo soy fan de los... Uy, ¿a qué edad jugaba esto, men? Mira, la lava es súper bonito el fondo y todo. Como que, mira, me mató, pero se ve bonita. Bajamos por acá, entonces. Ah, pero es que esto se cae. Se me había olvidado. Oye, es que abajo hay algo, men. Es como algo, un dinosaurio me cae y me morí. Pero bueno, hay algo ahí que es como una plataforma. Hacemos la rueda y bajamos. Bien, ahí como destruyo, loco, porque obviamente a Sonic le gusta la destrucción. Claro que sí, chavalos. Si no, no sería un buen juego. Ah, vale. Creo que esto no lo necesitaba, si no me equivoco. Uy, qué me acuerdo, men. Han pasado tantos años y todavía me acuerdo de algunas cosas, loco. Oye, ¿y este dinosaurio? ¡Guau! Ah, y cuando elimino al dinosaurio me da la plataforma. ¡Uh, guapo! Seguimos subiendo, entonces. Subiendo, ojito. Voy subiendo para abajo. Esta es nueva, men. Voy subiendo para abajo, ojito. Loco, arriba también hay un secreto que solamente los verdaderos fans de Sonic conocemos, men. Cacha. Y por arriba, ahí estamos, loco. Solamente los fans de Sonic desde los 8 años conocemos este secreto, men. ¡Ah! XD. XD, lolol. Uy, cuidado, terremoto, men. Hemos llegado a Chile. Chile son AC-1. Vale, por acá también ruedita. Súper bonito todo. Pasamos, entonces, bonito el fondo. Me como el checkpoint por si acaso, men. Porque si no, bueno, si pierdo, ojito. Vale, y pasamos al primer acto. Muy bien. Segundo nivel, amigo, a ver qué sucede. Bueno, en realidad aquí no son actos, son zonas. Bueno, no, no sé. Ruedita por acá, súper bien. Pasamos por aquí por las sandías, que no me hacen absolutamente nada. A mí me gusta Willyrex. Te lo digo de corazón. Uy, llegué, pensé que no iba a llegar con el impulso que tenía, men. Dinosaurio te destruyo, pero también me destruyes. Bueno, está bien, una por otra. Un alma por otra alma. Súper bien. Otra subidita. Y ese mono, uy, pero ese mono estaba en el Sonic 1, men. Uy, también está en el Sonic 2. Ojo ahí, men. Bien, por fin un checkpoint. Vale, aquí empieza a subir la lava. Yo creo que tengo que ir súper rápido para arriba. Perfecto. ¿Alcanzamos a escapar? Súper bien, súper bien, súper bien, amigo. Valeria. Aquí tenemos nuevamente el teleférico. Bueno, no sé cómo decirle a esta cosa, men. La plataforma que se mueve hacia abajo. Uy, qué buen nombre, men. Y ese nombre, ojito, que se me ocurrió a mí. Ah, la plataforma que baja hacia abajo. Ahí está mejor, men. Cuidadito con los enemigos de arriba que te pican o te tiran o no sé qué te hacen. Pero cosas malas te pueden hacer, men. Y aquí es solo subir. Bien, aquí otro checkpoint. Súper bien. Vale, ojito. Uy, por aquí tiene pinta de pelear. Uh, no, no puede ser. Gente, no puedo salir de acá, men. No me sale con el impulso la concha de la lora, men. No, he perdido. Pero creo que este era el último nivel del juego, si no me equivoco, men. Así que es súper bien. Mira, me puse a ver el canal de YouTube de los locos que están haciendo el juego. Y me estoy dando cuenta de que están creando el nivel este, el oil no sé cuánto, que es como de petróleo y volá. Cacho interesante, lo que hizo aquí el tipo es como un directo. Y ahí está programando sus cosas todas locas. Me parece muy brutal. Uy, ojalá. Mira, ahí tiene un paint. Oye, ¿en serio la gente programa en paint igual? Mira, esta parte es tremendo pedazo de trabajo. Oye, pero me imagino que tiene que estar pixel por pixel tratando de hacer así HD todas las cosas, ¿o no? Mira, aquí pusieron la canción de Aquatic Rings, loco. Aquatic Rings, ojito. Aquatic Ruin. Don Willyrex. Suena bastante épica, ¿eh? Sí, sí. Deja que suene, chaval. Ahora, perro. Hostia, mi madre mía, Willyrex. ¿Cómo estás tú, bebé? ¿Tú ves a Willy, Willyrex? Pues ojalá que agreguen esta etapa, men, porque es mi favorita del Sonic 2, loco. ¿Cacho, hermano, agregaron a Shadow? O sea, no es que lo hayan agregado. Lo van a agregar, lo tienen pensado. Pero fíjate que aquí estás jugando una etapa especial. Y yo traté de meterme a la etapa especial en el juego y no pude, men. O al menos quizás se haga de otra manera, no cacho. Pero lo importante es que está pensado Shadow y me parece súper bien. Se ve bastante tierno el personaje y bastante fachero. Bueno, que este mono siempre ha sido fachero, men. Desde toda la vida, perro. Bueno, yo creo que ya por aquí tendría que agarrar la gema, ¿cierto? Del infinito, la gema máximo de poder. Ahí está, pues, perro. Es que el Shadow es muy espectacular, men. Agarró la gema de una, se convierte con una gema en Shadow Ultra Instinto o 100% Real no Fake. Loco, ojalá que hagan esto pronto, men. Necesito tenerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!